Música 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 Gracias. Me parece genial lo que está haciendo Paz & Body Works. Es genial porque aparte estás comprando productos que te encantan y estás recibiendo un descuento por ayudar al planeta. No, me encanta, me encanta porque tenemos que hacer así sea un granito de arena para salvar a la tierra. Bueno, la verdad es súper interesante porque no todas las compañías se dedican a tomar la importancia de eso, ¿no? Me voy con mucho agrado de la tienda. Me pareció excelente. Una excelente iniciativa. No soy contribuyente, la verdad que sí. Me parece una súper buena idea y además es más rápido. Me parece una buena iniciativa. Sí, creo que es muy bueno. No. No. No.